M. Show Noticias Por la pantalla de Ciudad Magazine Todas las noticias del mundo del espectáculo Tanto sean nacionales o internacionales Van a pasar acá por esta pantalla Lindo, mediodía La vamos a pasar muy bien Hoy tenemos a Javi Ponzo Con todas las novedades del cine De las plataformas Lo que tenemos que ver de no andar buscando tanto Javi nos va a contar de todo Estuvimos hablando con Maika Migorena Habló de su nuevo álbum Que se llama El Increíble Cool También habló por el amor que tiene Por los adultos mayores Y también habló de un proyecto que se llama Jubilandia Me gusta Bienvenidos a todos Así comienza M. Show Noticias Muy contento con la presentación del Increíble Cool Recibiéndolos Y bueno, muy contento con Con la devolución del público Con este disco que es Mi tercero en la carrera solista Y después de venir De Café Berlín Presentándolo con mucho éxito Decidimos hacer un extracto del show Hoy acá en Casa Temple Para la prensa, los amigos Y que puedan degustarlo a penitas Dos veces en mi vida Hice algo para mi cumpleaños Porque por lo general no me gusta Me gusta que en mi cumpleaños Irme a la playa Pero en este caso Que era un buen momento Para presentarlo el día de mi cumpleaños Con la familia, los amigos Fue como un regalo que me hice Y es un disco que tiene cinco años De gestación Fue unos tres meses antes de la pandemia Y bueno, en pandemia Imaginate que tuve mucho tiempo Para diseñar el sonido Para crear las melodías Las letras Empecé a hacer teatro Entonces quedé un poco relegado Hace mucho tiempo tenía ganas De dedicarme a la música Pero bueno, vinieron proyectos Tan amorosos para mí En el teatro Que les di mi cuerpo Y bueno Es muy difícil que puedan coexistir Al mismo tiempo Con la misma intensidad Ahora se estrena una miniserie Estoy en constante En contacto con Con la actuación Pero el escenario El escenario lo abarca La música hoy El primero es romántico Son baladas románticas Que se los saqué a mi madre Posterior fue Da Fue electropop Esto es multigénero Es un disco multigénero Eléctrico ¿No? Con referencias 80's 90's Hip hop Urbano ¿No? Si pudieras elegir Hacer una colaboración Con algún artista Que admires O te gustaría Que participe De una canción Muchos Muchos Me encanta Desde Dillon A Catriel Me encanta Me encantan los vándalos Me encantan los peces raros Me encanta Clara Cava Potra Juan Ingaramo Indios Hay muchos Hay muchos emergentes Esta linda idea De ir a cantar A geriátrico Llevar la música A ancianos Digamos A personas más adultas ¿Cómo surge? Jubilandia Se llama el proyecto Con Con Gerardo Chendo Y Andrés D'Adamo Es un servicio Como un bombero Es una cosa así En donde ¿Cómo surge ser bombero? Que se yo Es algo que te pasa adentro En donde vos querés Primero que adoro A los adultos mayores Siempre tuve Mucha cercanía Con abuelos Con hermanos De mis abuelos Entonces tengo mucha afinidad Con el adulto mayor Y poder agradecerle Todo eso que nos dieron ¿No? Yo canto Zamba Que me vuelve loco Boleros Que me encanta Una marcha Las marchas a Lorenzo Tango Todas cosas que Todos estilos ¿Dónde los cantás? Si no Y de paso haces bien Porque le hacemos bien A los Y ellos a nosotros Que espero que Que la gente se baje el disco Inmediatamente Después de escucharlo Porque es un disco compañero Con melodías pegadizas Letras inspiradoras Algunas autorreferenciales Y es un disco compañero Con un No sé Un pre-dance Un after party Para limpiar tu casa Para cocinar Es un disco muy compañero Y bailable Así que Felicidad con el increíble cool Gracias Mike Bueno Chau Un poco de todo Es lo que hace ¿No? Mike Amigorena Saben que Cambiando de tema Subastan los Los vestidos De Lady D ¿Sí? Van a estar subastando Los vestidos Van a ser Salen carísimos Ya le estamos diciendo Ahí estamos viendo Algunas de las imágenes Que esa paz No sabe Yo si fuese mujer No sabía cuándo Ponérmelo ¿Me entendés? Porque son esos Esos vestidos Que decís ¿Cuántas fiestas Podés tener Para poder usarlos? ¿Viste? Bueno Ella lógicamente Lo tenía El resultado De la subasta No incluía Varios objetos Personales De Lady D Ha superado Las expectativas De todos La cifra Escuchen Ronda los 5.11 millones Un récord Según La casa De subasta Julian's Auction Que no había Previsto Semejante éxito El lote Costaba De más de 50 objetos Entre ellos Varios vestidos De noche Trajes Zapatos Sombreros Y bolsos La colección También incluía Cartas personales Y fotografías Así como Recuerdos Pertenecientes A otros miembros De la familia Real británica Ahí te enterás Todo Como la reina Victoria La princesa Margarita Y los duques De Windsor Entre las piezas Más destacadas Se encontraba Un vestido Excepcional Que la princesa Luzió en dos Ocasiones Nada más Y es raro Porque generalmente Usaban una ¿No? Pero usó En dos ocasiones En 1987 Vendido por Escuchen la cifra 845 mil euros Tranca Adornado con encaje magenta Y realzado por una voluminosa En agua Con volados Esta inusual pieza Quizás un poco Subestimada Por la propia Casa de subasta Fue el lote Más caro De la velada Superando con mucho Su valor Estimado inicial ¿Sabes cuánto? Mirá Mirá Lo terminaron vendiendo En 845 mil euros Cuando viste Cuando dice ¿Quién va más? Viste que tiran ¿Quién va más? Empezaron con la cifra 185 mil euros O sea Imagínense la levantada De mano que hubo Porque arrancaron 185 mil ¿Qué mamá? Y hasta que Un uno O una Dijo 845 Tiró Listo Se vendió Y ahí está Viste Pero bueno Justamente Hablando en serio En esto Una subasta Donde ¿Quién no quisiese Tener Algo de Esta potencia De esta potencia mundial Lo que significó Lady Di Para el mundo En sí ¿No? Hablemos de música Ahora Hablemos de Nahuel Penisi Nos cuenta su disco Momentos Momentos son los que Claramente la música Le daba Nahuel Penisi Un tipo que ha arrancado Muy de abajo Una persona muy querida No solamente Por las personas De Que curten La parte musical Sino que por Muchísima gente que escucha sus canciones y lo va a ver a sus shows. Nahuel Penisi nos contaba lo siguiente. Momentos. El 26 de junio salió. Quiero saber un poco dónde surge la inspiración para hacer este disco. Son 10 canciones que transmiten 10 momentos distintos. Creo que estamos todos hechos de momentos, ¿no? Del amor creo que se desprenden mil cosas. Pero bueno, este disco fue apuntado a... En realidad no es que fue apuntado, se terminó dando solo. A esto de las emociones, ¿no? Hay canciones que son para los hijos, otras que hablan de un dolor, de terminar una etapa y empezar otra. Otra canción que habla de las segundas oportunidades que podrían darse tranquilamente. Y creo que escuchar en la oscuridad es una actividad muy importante, muy interesante. Yo creo que está bueno el ejercicio de vez en cuando cerrar los ojos. Poder darnos el tiempo es lindo, es sano y seguro que nos haría bien. El 13 de septiembre es la cita en la Glan Rex, mi primer Glan Rex. Cuando me pongo a repasar mi vida, me termino emocionando, ¿no? Profundamente porque nunca pensé todas estas cosas que me están pasando, ¿no? Yo me acuerdo el día ese que estuve en los Latin Grammy, que fue la primera vez que fui y me llamaron para hacer la apertura. De repente, bueno, me venían muchas cosas a la cabeza, ¿no? A la calle, tocar en la peatonal. Y bueno, esa sensación la tengo siempre. Bueno, en realidad, mi sueño más importante es poder seguir descubriendo lo que la música tenga para mí. Ojalá que se den algunas colaboraciones que, bueno, que a modo de soñador me gustaría. No sé, no sé, ponerle Alessance, Charlie, hacer algo con Woz. No sé, conocer otros países donde capaz los artistas no suelan ir por una cosa u otra, ir a esos lugares donde capaz que la música llega a poco. Porque también parte de este camino no es solamente hacer lo que nos gusta y trabajar, sino también ayudar a la gente a través de las canciones. Bueno, creo que eso sucede, ¿no? Pero bueno, tener la conciencia de que la música acompaña y uno también es instrumento de eso. Vamos por esas colaboraciones y nos vemos el 13 de septiembre en el Gran Rex, entonces. Nos vemos ahí. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, a todos los invito el 13 a que me acompañen. Y bueno, acá los espero. Genio, Nahuel Penisi. Y una de las canciones que también nos llamó muchísimo la atención fue Universo Parallero, la que hizo con la conga, que después de una canción que fue melódica, terminó bailándose en todos los bailes cordobeses y de toda la Argentina y Latinoamérica. Bueno, hablemos de Benito Fernández, chicos. Problemas de salud y económicos es lo que tiene Benito Fernández, el conocido diseñador argentino. Ahí lo vemos en las imágenes de Benito. Hace pocas horas trascendió que Benito Fernández estaría en quiebra e internado. La responsable de prensa del diseñador aclaró que él estuvo internado por un cuadro de estrés y dijo que por recomendación profesional está incomunicado sin teléfono ni redes sociales. Por otro lado, contó que ya tiene el alta y está con chequeos médicos. En el trabajo solo está atendiendo sus compromisos de alta costura, es lo que dijo. México está atravesando una situación complicada, como todas las pymes del país, pero no está pasando por una situación de quiebra, es lo que aclara la prensa. No se vende tanto como en otros momentos y por eso Benito estaba evaluando cómo manejar esta cuestión, ya que no se está pasando por un momento. Lógicamente cuesta ir al súper, imagínense, comprar un vestido de alta costura y demás. Son algunos ajustes que hace la sociedad argentina y en este caso se sintió perjudicado Benito Fernández y tantos otros diseñadores de alta costura o personas que venden ropa en general. Hablemos de Brutal, un show de tango y malambo. Me gusta el malambo, se presentan el 5, el 21 y el 26 de julio. Hablamos con Maro y nos contaba más, mirá. Malambo Tango Show de la mano de Maro. Quiero que me cuentes un poco qué es lo que vamos a poder ver en escena. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por el espacio. Es un placer para nosotros siempre estar aquí en este programa, que siempre nos da el lugar a todos los artistas. Bueno, Maro, oliva mi nombre, director de la compañía Brutal. Vamos a estar presentándonos en Calle Corrientes el día 5 de julio, 21 de julio y 26 de julio. Un espectáculo que ha girado por el mundo, que llegó hace muy poquito de Europa. Y bueno, estamos aquí nuevamente en Calle Corrientes, en nuestro Buenos Aires, querido. Bueno, es un espectáculo, netamente, de malambo, bombo, boleadoras y tango argentino, con cantantes en vivo, 11 artistas en escena. Es un espectáculo que lo viene acompañando Sotario y es una producción de TM Eventos. Un año en la preparación, el montaje, la parte de producción, digamos, con respecto a lo que es vestuario, diseño de iluminación, sonido, lleva su tiempo, ¿no? Y la alegría de poder llevarlo a representar nuestro país por el mundo y hoy presentarlo a nuestro país para nosotros es todo un desafío. Vos pensá que nosotros cuando llegamos al exterior y ponen una foto donde dice brutal, ¿no? Malambo Tango Show, la gente va a ver a los argentinos, digamos, ¿no? Y en ese momento la representación, digamos, cultural del país, en ese momento somos nosotros. O sea, ya sea el teatro de localidades para 200 personas, 1.000 personas, esas 1.000 personas van a ver de qué está hecho la Argentina, ¿no? Qué es el gaucho, el tango, lo tienen tan lejos que está esa intriga, ¿no? Y nosotros sentimos la responsabilidad de hacerlo bien, de llevar la bandera a lo más alto. La calidad del público argentino y la calidez que tiene es única, ¿no? No está dicho por nosotros, sino por los grandes artistas que vienen a nuestro país a hacer los estadios como River y más y se van realmente sorprendidos por lo que somos los argentinos, ¿no? Con ganas de volver. Ya está dicho en el Mundial. Estamos el 5 de julio, el 21 de julio y el 26 de julio. Bien, Sebastián Ortega confirmó que comenzó rodajes de ficción. Decís, bueno, ¿será el marginal después del éxito y de las temporadas que ha tenido esta historia carcelaria que ha causado revolución y una temporada tras otra con miles de fanáticos? Sino que, bueno, confirmó en sus redes sociales que ya comenzaron las grabaciones de Barro, que es el spin-off del marginal que se centrará en los secretos y adversidades dentro de una cárcel de mujeres. La misma será producida por la N Rojas, justamente, en la plataforma Underground y Teremundo Studios. Por ahora se sabe que será protagonizada por Ana Garibaldi, que en el marginal hacía de Gladys la amábamos, a Gladys Guerra, que es la mujer de Marito Borges, ¿sí? Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Además, contará con la actuación especial de Juana Molina, Juan Gil Navarro y Justina Bustos. Y también con el aporte de Gerardo Romano, quien en el marginal encargaba a Sergio Antín, el polémico director del penal, ¿no?, de San Onofre, y Cecilia Roseto en calidad de actores invitados. En tanto, Camila Peralta, Erika de Sautu, Martín Rodríguez, Silvina Zabater, Payuca y Carla Pandolfi completan el elenco en barro, que estará, todo el mundo va a estar ahí expectante. Y justo le voy a preguntar a él, que no sé si teníamos para hablar de eso, pero va a estar expectante. También lo tenemos a Javi Ponzo. Mirá, me vengo para esta cámara. Buenas. Javi, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Primero te quiero decir una cosa. Te queda bien la polera. Lo primero que te quiero decir es que te queda bien la polera. Segundo, tengo novedades. Yo también te voy a ir contando. Escuchemos. ¿Qué pasó? Ya estoy cansado que sepas todo vos, Javi. Hay cosas que ahora te voy a sorprender y después seguramente me vas a sorprender más. Voy a decir para qué hable. Y otra, digo, contame un toquecito de barro que la verdad que yo es el spin-off del Marginal con un éxito rotundo. El Marginal, ¿viste qué se fue? Se fue para atrás, amigos. Se fue para adelante. Fue contada bien, ¿viste? Es como que, bueno, hasta acá ya está, terminó, se prendió fuego Sadonofre. No, pero pará. Y antes pasó tal cosa, ¿no? La primera temporada del Marginal fue un éxito y la segunda se fueron para atrás. La tercera también. En la tercera aparezco yo, así que ojo. Y después, cuarta y quinta, ¿no sabías? Sí, sí, te vi. Yo vi todas. Ah, bueno. Pero no lo tenía presente, no lo tenía presente. Vi todas, pero cuando lo viste... Es más, la vi a capítulo a capítulo cuando la ponía en la TV pública. Capítulo a capítulo. Claro, bueno. Exactamente. Después sí pasó a la plataforma y nos olvidamos de la televisión pública. Y ahora se viene en el barro, como decías vos, un elencazo. Por eso había un rumor de que la China Suárez iba a estar dentro del elenco, pero por cuestiones laborales. En la primera temporada no va a estar, no quiero decir nada, pero parece ser que en la segunda temporada la China Suárez va a ser quien ingrese a esta nueva cárcel. Pero mientras tanto la vamos a ver a Valentina Cénere, que hace segunditos también apareció, aparecieron imágenes de Elite 8, que es la temporada final, donde ella es la protagonista. Pero bueno, se está quedando en la Argentina. Eso te iba a preguntar, amigo, hasta cuándo vamos con Elite, ¿no? Porque... No, no sé, imposible. Ya están todos... Me hace acordar a verano del 98, cuando estábamos en el 2028 y seguía, ¿viste? Sí, bueno, pero acá son 8 temporadas, son casi 8 años, eso es una locura, una locura, pero bueno, qué sé yo, les darán dinero. Es un éxito. Es un éxito. Escucha, las películas de terror vienen a reemplazar las caminatas. Mirá, un estudio de la Universidad de Westminster revela que una película de terror puede quemar... ¿Escuché este dato? No, no, no. Es una taradera. Pará, pará, no, no. Javi, escuchame una cosa. Puede quemar hasta 150 calorías. No, no. Te comés un alfajón, terminás la peli y lo bajaste. No. Mirá, equivalente a una caminata de 30 minutos. Es espectacular. Javi, ¿sabés las dietas? No hay que contradecir al conductor, pero estoy totalmente en desacuerdo. Salir a caminar es otra cosa. Si tengo un casamiento, si tengo un casamiento, me miro tres y me entra el traje. ¿Te ves tres películas de terror? Me entra el traje, ¿me entendés? Es espectacular. Más que a mí, yo la paso mal de verdad. ¿Sabés qué contaba ayer en la radio? A mí me pasa si veo algo más o menos que voy corriendo, mirá que tampoco tengo una casa grande, voy corriendo de la habitación a la cocina, corro, pego un pique corto. Porque me da como... Sí, no, no, qué sé yo. Bueno, Javi, estreno en cine es Los Justos. Es una película de un policial. Sí. Sí. Es una película argentina que, la verdad que lo que está pasando con el Inca, además, no tenemos tantas películas de estreno, pero se están estrenando justamente películas que quedaron ahí dando vueltas. Y la verdad que esta es una buena película con un elenco divino, Arturo Puy. Creo que es una de las últimas películas que hizo Claudio Rizzi, hablando justamente de Los Borges, del Marginal. Él también es el protagonista. Alapacó, Muriel Santana, la verdad que Luis Simbrowski tiene un elenco de lujo para un grupo de señores, de abuelos, te diría, que viven en un geriátrico y se dan cuenta, descubren un negociado detrás de las casas funerarias. Que, ¿para qué usan algunos cajones para guardar dinero? No quiero spoilear de dónde viene y demás, pero... La viva. ...te dedican ellos a tratar de demostrar lo que descubrieron o quedarse con un dinerito. La verdad que está muy bien. La película es cortita, dura una hora a 15, pero vale la pena. Las actuaciones son de lujo, 100%. Y la verdad que la peli es original. A mí me sorprendió. Me gustó mucho. Es una peli chiquita, pero que está bien. Viste que hay películas por ahí muy ambiciosas y que no pasa nada y con megas presupuestos. Bueno, esta es chiquita y va bien, así que vayan al cine, si pueden, a bancar nuestro cine nacional, porque nos estamos quedando sin películas. No sé qué se va a estrenar el año que viene, porque en este momento, en Argentina, están rodando tres películas con presupuesto privado. Así que, veremos qué es lo que pasa. Yo lo que le voy a pedir al Dile ahora, voy a hablar de una película que yo creo que te gusta mucho. Mientras que vaya el paño, el paño, señores, es cuando empiezan a pasar las imágenes. Pero le quiero ver el rostro a mi amigo Javi. No, 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 no. Ponerle el rostro que le quiero decir qué película es. Si se puede, diré. A ver. Sacame a mí, sacame a mí, que no garpo mucho. Esta le encanta, Javi, que se llama Hellboy. Uh, otra vez. Bueno, te das cuenta. Basta de Hellboy. La tercera vez que hacen la película. Tercer actor que interpreta a Hellboy. Pero escúchame una cosa. Escúchame, este lunes se conoció el primer adelanto de Hellboy, protagonizada por Jack Casey, basada en la miniserie de cómics, ambistada en la década de 1950. A Javi le encanta. Este primer adelanto destaca por brindar una atmósfera alejada de las anteriores adaptaciones inclinadas en la acción y la ciencia ficción para centrarse en el terror y suspenso. En la mitología del cómic, Hellboy fue descubierto como un demonio infante por el profesor Trevor. No te gusta... Mirá la cara. ¿Cómo te dais? Mirá la cara. Te adoro, Javier. No te gusta ni un poco. No, no. Mirá que le puse onda. Me tocó viajar a entrevistar al actor que interpretó a Hellboy. Vi la película. No me pasó nada con la película. Esto no te da bronca que decís. Hice la nota sin felicitar al actor por la película porque cuando no me gusta no te voy a felicitar. No lo felicitaste. No, no. ¿A qué lo voy a felicitar? No. Hablé del personaje. Que me cuente cosas. Que me cuente... Claro. La película no me gustó. Pero ahora se viene la tercera, Juaní. Tres películas. O sea, hacen reinicios, reinicios y reinicios. Pero Javi, ¿a alguien le gusta? ¿A alguien o no? No, no. No. Pero Juaní, no le fue bien a la primera, no le fue bien a la segunda. ¿Y por qué insisten? No es una saga que le vaya bien. ¿Qué? ¿Y por qué insisten? Porque la tercera será la vencida. No preocupa. Quizás. Bueno, escúchame. Un lugar e incidencio, día uno, protagonizada por Emily Blunt. Se centra, bueno, en los eventos que dieron inicio, ¿no? Los ataques alienígenas que desbastaron la Tierra. Esta es la introducción que me dan a mí el puntapié para que vos metas el gol. Sí, bueno, esta tercera entrega, en realidad, porque tenemos Un Lugar en Silencio 1 con Emily Blunt y John Krasinski, que son pareja en la vida real, John Krasinski era el director. La segunda parte nos vamos un tiempito después de lo que pasó en la primera, que fue la película que se estrenó en pandemia, que se estrenó después de la pandemia porque justo cayó la pandemia. Y esta tercera entrega nos vamos al inicio, como si fuera el marginal. Nos vamos al día uno en el que llegan estos aliens con esta destreza en sus oídos, porque escuchan absolutamente todo y nadie puede hacer sonidos porque si no te absorben y te matan. Bueno, en este caso, esta tercera entrega está protagonizada por Lupita Nyong'o, por su gato, no es el gato de ella en la vida real, pero un gato que se come la película directamente. La verdad, es una peli que está bien, que no me dio miedo en ningún momento. Javi, la pregunta, ¿es el mismo gato? Porque, ¿sabes qué me pasa a mí? ¿Te acordás Chatrán que hicieron, pobrecito, gatito? Sí. Este es el mismo, el mismo, está vivísimo. Y este es el mismo. Ah, menos mal, ¿por qué te acordás Chatrán? Me remonto a los 87, 90. No, no. Pobrecitos, ¿viste? Pasaban a todos los gatos, me dijito. Ya no había nacido, así que no sé de qué me estás hablando. Y eran, claro, y eran otros gatitos. Pero este es el mismo, este es el mismo que sobrevivió a la película. Este es el mismo, este es el mismo. Bueno, bien, bien, bien. Súper adiestrado, es actor, olvídate. Bueno, nada, lo que te decía, Spony, es una película que a mí sí la saga me gusta, Un Lugar en Silencio, la 1, me pareció fantástica. La 2, más de lo mismo, pero la 3, dije, bueno, a ver por dónde va, ¿no? A ver si me van a contar algo nuevo con respecto a estos monstruos, a lo que ya vimos. Y la verdad que es más de lo mismo, no me generó absolutamente nada, más allá de que venía la crítica de Estados Unidos y demás. Es la mejor entrega de la película. ¿Viste cuando quieren vender algo y decís, no? A mí no me pasó eso, pero le cuento a la gente que está del otro lado que se viene una nueva, Un Lugar en Silencio, va a ser la cuarta parte, y John Krasinski, que en esta primera, o sea, en esta que está estrenando hoy, en los cines, es el guionista. Para la cuarta, él va a ser el director nuevamente. Yo creo que le dijeron, Dígame, ya hiciste la película que querías hacer, mi amigo imaginario, ahora ponete con esta saga, porque la tenemos que remontar. No, no remontar, pero tendremos que volver al origen de lo que habías contado. A mí, día uno, no sé. Me gusta igual, ¿eh? Se viene otra vez otra nueva serie, que cuando el Dire la escuchó, como es el nombre, le gustó, se llama La Pasión Turca, ¿sí? No, esa yo, no, no. Basta, basta de estas cosas que salen. Obtuvo, pero escuchá, obtuvo dos, pero escuchame una cosa, Javi, pero pongámonos de acuerdo, viejo, un poco. Mirá, obtuvo doce nominaciones al Goya, se llevó dos estatuillas a Mejor Música y dirección de producción. Hace dos décadas del estreno de este drama erótico, que ahora vuelve esta ficción, tras su paso, bueno, por la N Roja, la serie más seductora del momento. Mirá las cosas que dice, son seis capítulos, premios por todo lado, ni los cebollitas ganaron tanto. Y ahora me decís que no te gusta. No, no te digo que no me gusta. Ah, no me decís. Te digo que vi el avance, no, te digo que vi el avance y dije, yo, en esto no me meto, estoy viendo muchas cosas. Ah, me imagino. Y justamente esta serie, dije, no, hasta acá llegué. Y después mis seguidores me empezaron a decir, Javi, tenés que verla porque no la vas a poder creer, es pésima. Igual, vuelvo a decir, no la vi. Véanla y saquen sus conclusiones. Yo vi el avance y dije, con el avance me bastó. Así que, no, no. Muy bien. ¿Se viene otra película argentina, o por lo menos actores que estoy viendo acá, Nico Furtado, Nancy Duplá, se llama Goyo? Sí, exactamente. Estrena mañana Goyo, una película argentina dirigida por Marcos Carnevale. Una película linda, me pasó esto. Me pareció linda, pero no es una película que me haya dado algo nuevo también. ¿Será que veo tanto contenido que estoy todo el tiempo tratando de encontrar? Estás exigente, estás exigente. Estoy exigente, estoy exigente. Igualmente, para las actuaciones, Nancy Duplá, a mí me encanta, Nico Furtado hace un chico con Asperger que trabaja en un museo que es fanático de Van Gogh, hasta que de repente se enamora de una mujer que trabaja de seguridad. Esa es Nancy Duplá. A partir de ahí arranca esta historia con... Nico Furtado tiene su mundo, con su hermana y demás, y Nancy Duplá con su marido, ex marido, sus hijos, que tiene una relación bastante tortuosa. El personaje de Nico Goyo se engancha con el personaje de Nancy Duplá, la invita a salir, pero a mí lo que me pasó puntualmente es que están bien las actuaciones. Tiene que ver, para mí, con el guión, porque el personaje de Nancy Duplá evoluciona y el personaje de Nico sentí como que fue plano durante toda la historia. Entonces, me faltó como algo de diferenciarlo, ¿entendés? Entendido. Me gustó lo que dijiste. Clanes, la nueva serie española que habla de narcotráfico. Es un thriller y un drama romántico creado y escrito por Jorge Guerrica Eche... ¿Cómo es que te sale bien a vos? Guerrica Echeberría. No, no me sale. No, no me sale por el lado directo. Sí, no te gustó. Se estrenó el pasado 21 de junio en la plataforma... ¿Vos estoy en un jurado malo? No, hoy estás hecho La Fauci en su peor momento de que estaba en Showmatch. Este thriller mezcla narcotráfico, crímenes y romances y lo más llamativo es que está basado en hechos reales. Vos sé que cuando me dice a mí la serie o la peli basada en hechos reales, yo ya te paro la oreja. Es como que te digo, te doy un punto más porque digo, puede ser una vida aburrida de alguien, pero fue de alguien. Entonces como que les tengo más respeto. Mirá, yo soy fanático de las historias basadas en hechos reales, pero Clanes la empecé a ver. ¿Vos podés contar tu historia basada en hechos reales? Si sea dinámica, que sea interesante, pero después tenés un director o un guionista que bajan esa historia y que la cuentan de la forma que para mí la contaron en Clanes. Abandoné el tercer capítulo porque pareció totalmente aburrida. Chata, chata. No, no, ya estoy soltando las cosas, salvo que me genere algo como más de irty pleasure y viste esa cosa que decís, no puedo creer lo que estoy viendo, esto es tremendo y la sigo viendo. Pero cuando ya me aburre, decido dejar. Pero soy sincero, no me hago el que la veo completa. No, no, no. No soy como... Sos un tipo de hace años mío, crítico de olvidarte. Pero me aburrió, me aburrió. Los Clanes no me enganché, no me enganché. Tenía ganas de engancharme porque la verdad me parecía interesante, pero no. Javi, Cris Miró, el otro día puse, había un solo capítulo. Pero ahora parece que está la serie completa en la plataforma. Mira, es así. Cris Miró, ella, la serie que cuenta la vida de Cris Miró, la primera vedette trans de Buenos Aires en 1995, está de esta forma. Completa sus ocho capítulos de 24 minutos en Flow. Después, tanto TNT como Max la van estrenando por semana. En Max los lunes te ponen un capítulo nuevo. En este momento hay dos capítulos en Max y en TNT van estrenando un capítulo por semana. Así que ese es como... De esa forma se ve. Flow es para Argentina, Uruguay, Paraguay y no me acuerdo qué otro país. Y el resto se puede ver, tanto Max como TNT, en todo América y también en Europa. La verdad que la serie a mí me gustó mucho. Me pareció súper interesante. Sinceramente le tenía miedo porque habíamos visto una serie española, Veneno, que cuenta la historia también de una mujer trans en el medio audiovisual, en el medio de entretenimiento. Pero cuando la vi, se separa totalmente de esa historia. Va por otro lado. Y es súper interesante cómo está contada porque, como te decía, Juani, son episodios de 24 minutos. Se ve en maratón, si tenés flow. Y la verdad que está muy bien contada, bien actuada. Los capítulos no tienen cosas de más, que eso me parece también interesante. Así que se las recomiendo. Try In estrena su tercera temporada también, Javito. Sí, Try In en realidad terminó ya también el día de ayer, miércoles. Así que pueden ver en Apple TV Plus todas las temporadas completas. Pero estoy esperando que confirmen su nueva temporada porque creo que quinta temporada debería tener una serie hermosa. Yo se las recomiendo para quienes quizás vieron This Is Us. Viste esa serie así linda. Sí, 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 sí. Try In no te hace llorar así drama como This Is Us, pero es una serie linda porque son dos... Es una pareja, una chica y un chico que en la primera temporada quieren ser papás, no lo logran, se dan cuenta obviamente que pueden adoptar y empiezan los trámites de adopción hasta que llegan los niños y justamente en la última temporada es ellos viviendo con los niños, ya formando una familia. Y es muy, pero muy linda. Así que se las recomiendo porque vale la pena. Terie hermosa y que estoy esperando que confirmen la nueva temporada porque el final de esta última que terminó ayer es tremendo, tiene que continuar sí o sí. Y la última que te pregunto, ¿ya se conocieron imágenes de Gladiador 2? Sí. Sí, bueno, seguramente empiezan a haber imágenes. No teníamos absolutamente nada salvo alguna que otra foto robada de lejos de Paul Mezcal, pero ahí pueden ver a Denzel Washington, a Paul Mezcal. La verdad que tiene un eltenco gigante y la noticia de último momento es que la película se estrena en noviembre. Pero lo que están haciendo ahora en Hollywood es estrenar Gladiador el mismo día que Wicked, la película musical que tiene a... Sí, te iba a decir otro personaje. Que tiene a Ariana Grande como protagonista, con Cynthia Eribo. Así que van a ser como, ¿te acuerdas? Como hicieron con Oppenheimer y con Barbie que se estrenaron el mismo día. Sí. Y que todo el mundo fue al cine, que explotó la taquilla. Bueno, van a hacer lo mismo con Gladiador y con Wicked. De hecho, tiene un nombre ya, ¿viste cómo era? Barbie Heimer. Se llamaba cuando se estrenaron las dos películas. Esta creo que es Wicked... 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 Wicked, ¿no? No me acuerdo cómo era, cómo le pusieron. Le pusieron algo muy extraño que no va a pegar como Barbie y Oppenheimer, pero se estrena el 21 de noviembre en Argentina y en el resto de Latinoamérica. 21 de noviembre o 20 de noviembre. Hay que ver puntualmente si es viernes o jueves, pero esos días de noviembre estrenan estas películas. Hay que ver quién elige ver Gladiador y quién elige ver Wicked, que es una película de dos horas y media musical. Yo voy por Wicked. Después veo Gladiador. Son largas igual, Javi, ¿eh? Y Gladiador creo que debe durar... No dijeron todavía la duración total, pero debe ser larga. Javi, nos encontramos la próxima semana, hermano. Gracias por todo. Nos vemos. Chao. Javi Ponzo pasaba y nos decía qué es lo que tenemos que ver. Estaba... Oye, estaba bravo. Pero me gusta que esté bravo, Javi, ¿eh? Está muy bien. Che, la China y Elegante y Jairo Vera estrenaron la nueva canción, chicos. Y es una de las frases que resuena. Es... Escuchen la frase. Canta conmigo si a vos también te mintieron. ¿Qué? Son las frases que se corean en los boliches, ¿viste? Esta frase también la usaron para promocionar la canción antes de sacarla. Y fue una de las que más se replicó en las plataformas digitales, ya que los usuarios se preguntaron para quién iba dedicada. Así que, bueno, vamos a ir con la China. Elegante y Jairo Vera. Llora, llora como un arrepentido pequeño cortecito. Chicos, es jueves y mañana es viernes. Así que le ponemos onda y ya venimos con más M. Show Noticias. Te quedaste sola por eso. Como un arrepentido, tú me engañaste y me mentiste al oído. Ahora me llaman tus amigos. Te quedaste solo, sin ella he dolido. Qué mala decisión fue dejar todo por verte. Yo es que sé que me quedas, tú no sabes quererte. Tu papel lamentable ahora a mí me divierte. Con todo lo que hiciste no puedo defenderte. Y para engañarme tú fuiste ento y urgente. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo bloque de M. Show Noticias. Hablemos de Bang Bang. Sí, es una obra de teatro. En el Teatro Multiescena, los sábados a las 7 de la tarde, hablamos con Luna, hablamos con Felipe y nos contaban más de la obra. Mirá. Bang Bang, estás muerto. ¿Qué título? Quiero saber de qué se trata. Es un libro de William Mastrosim. El libro está basado en una masacre en Estados Unidos que marcó un antes y un después en la política del uso de armas, en la aportación de armas. Va a dar redundancia. Esto es una masacre que ocurrió en un colegio. El libro no es 100% real, tiene un poco ficticio. Está adaptado al teatro. Y es un éxito mundial que se hizo en todos los países. Y ahora lo trajimos a la Argentina. El protagonista, que lo interpreto yo, es José, que es un chico que tiene esquizofrenia. Y, bueno, mató a cinco compañeros de colegio, al papá y a la mamá. Así que es un dramón. Y nosotros le damos un toque muy argentino, tanto con la música que le ponemos al principio y las formas en las que nosotros hablamos. Muchas veces se habló de que esta obra es una obra que habla del bullying, pero en realidad nosotros lo abordamos desde los problemas mentales que tiene este personaje. Y la razón por la que él hace lo que hizo, que fue que escuchaba un montón de cosas en su cabeza y al no ser escuchado él en la vida real, terminó cometiendo estas atrocidades. Es una experiencia que el espectador se siente adentro de la historia realmente. O sea, no es convencional que está el escenario, la gente se sienta, mira desde lejos a la obra, sino que está dentro de la obra. No podemos decir algunas cosas por tema de detalles y spoiler para que la gente vaya y disfrute y vive la experiencia al 100%, pero sí, es algo distinto que van a ver. Es un drama muy fuerte. La gente, cuando se prenden las luces, están lagrimiando muchos de los casos. Sí, incluso que te terminen abrazando y decís, yo maté siete personas. Pero bueno, también te sumerge en contar la historia de este personaje, ¿qué fue un hecho traumático que le causó esto? Mucha gente realmente sale de la obra y te dice, ¡fuah! Es fuerte, hay escenas muy fuertes, hay un cajón, que es la única escenografía que tiene la obra de teatro, hay un cajón que toda la obra pasa alrededor de ese cajón, se transforma en un montón de escenarios, en la casa, en el colegio, en el momento en el que él está totalmente roto y se vuelve algo tan importante ese cajón vacío que hace que se vuelva mucho más lindo. Chicos, quiero que me recuerden dónde y cuándo podemos verlos. Estamos en el Teatro Multicena, en Calle Corrientes, que es el Corrientes y Callao. Estamos todos los sábados a las siete de la tarde. Bien, chicos, ¿dónde podemos conseguir las entradas? Las pueden conseguir por Platea.net o nos hablan directamente al Instagram, que es bangbang.teatro. Bien, Bernarda Alba al desnudo es una obra de teatro, lógicamente, con desnudos. Sí, se presenta los sábados a las ocho de la noche. Es para mayores de 18 años porque hay desnudos. Ricardo y Julieta hablaron y nos contaron más. Esta es una versión libre de La Casa de Bernarda Alba, que fue la última obra escrita por Federico García Lorca antes de que lo fusilen. Yo hago de Bernarda, junto con Carlos Interdonato, que hace de Poncia. También es la tradición, digamos, de la España de esa época, digamos. Hay lugares en España donde sigue sucediendo, digamos, esto de la tradición del luto de ocho años, digamos, de estar encendadas, vestidas totalmente de negro. Pero sigue sucediendo en muchas culturas, sí, en la actualidad. En la España rural, seguro. Y si te descuidas, en Hispanoamérica, en las zonas rurales. La escena empieza con la madre, Bernarda, pegándole a la mayor, que es una mujer de 40 años, porque ha mirado a un hombre en la iglesia. La página de la alternativa teatral y los comentarios son buenísimos. Al principio hay gente que dice, uh, desnudo. Porque lo primero que te dicen, van a estar desnudos de nuevo, sí, están desnudos de nuevo. Pero después vienen y se dan cuenta que es otra cosa, que no es el despropósito, porque hay gente que dice, ay, pero desnudo te parece. Pero no, sí, no es un despropósito. Todo tiene un significado y es muy poético y tiene una visión muy renacentista también. Hay que abrir la cabeza y ver que hay más allá. Nos pueden ver los sábados a las 20 horas en el Teatro Arlequino, en la calle Alsina, 1424. Alsina y Luisa en Peña, a una cuadra de la Plaza de Congreso. ¿Las entradas, por dónde podemos conseguirlas? Las pueden conseguir por alternativas o las pueden sacar directamente en el teatro, a la vieja usanza. Excelente. Después de todo, esto es Bernard Alba. Ustedes vieron que los artistas cuando suben al escenario, cuando cantan, cuando le hacen alguna entrevista o demás, es como que no te imaginás como que tienen vida de familia como cualquier persona común y corriente con sus hijos. Bueno, hay una divertida conversación entre David Bisbal, el de Bulería Bulería, con su hijo, Mateo, el pequeño hijo del cantante, tuvo una charla con su padre en el auto mientras volvían del colegio, donde se lo notaba preocupado ya que muchos de sus compañeros y padres lo persigían para poder saludarlo. Ahí es cuando David le explica el por qué lo persiguieron ya que los padres y madres lo conocen por la música y los videoclips. Ahí explicaba Bisbal. ¿Y qué va a ser famoso? Papá. ¿Pero qué significa? Que cantan. Que me persiguieron mis amigos. Vale, yo te lo voy a responder. ¿Sabes por qué me persiguieron? Bueno, tú has visto cuando tú ves en la tablet las canciones de papá? Resulta que tus amigos y tus amigas con sus mamás y sus papás también ellos ven los vídeos de mis canciones. Entonces se saben mis canciones. Se durmió el nene ya, ¿no? Y entonces cuando yo llegué al colegio fue como muy larga David, o sea... Sí, me conocieron y por eso vinieron todos a mirarme. El nene dormido ya, ahí está. Sí, papá, dijo. Papá. No, pero claro, lógicamente es Bisbal, chicos. Todo el mundo quiere una foto con Bisbal y demás, claramente. Bien, Fiona Mastronío Colá, elenco de Open 24. Charlamos con el elenco y nos contaron de cómo se prepararon. Hablamos con Fiona, hablamos con Valentina, con Gonzalo y con Nak y esto nos contaban. La verdad que es hermoso encontrarnos los martes acá en el Picadilly. Somos energías diferentes todos, pero de repente nos unimos en el escenario y pasa esta magia de Open. Como contó Santi antes, estábamos con Val en Kinky Boots en Mar del Plata y de repente Santi me dice che, ¿puedes venir 20 minutos antes al teatro? Teníamos función de Kinky. Me dice, ¿veniste 20 minutos antes? Y yo, qué cará. Y ni bien empezamos a escuchar las canciones, a leer el libreto, era calaba muy profundo porque es una obra que todo el mundo se puede sentir reflejado. Son los problemas típicos que tiene alguien viviendo en una gran ciudad. Por eso, bueno, esta obra se hizo en Barcelona, se hizo en Madrid y ahora en Buenos Aires y tiene mucho de los problemas que tenemos todos los días y toca también amor, miedo, trabajo, esa obsesión al trabajo. ¿Por qué emociones pasa el espectador cuando ve esta obra? Nostalgia, mucha risa, incertidumbre. Habla mucho sobre el ser fieles a uno mismo. Creo que yo es como lo que más rescato de la obra que estos cuatro personajes terminan como decir che, yo quiero hacer esto y entiendo que el mundo a lo mejor me diga otra cosa. O sea, descansar bien, comer bien, saber que, nada, eso, que tenés que darlo todo porque no es que solo bailás y bueno, la voz la puedo tener más o menos. Acá las tres cosas al palo. Hacemos muchos personajes cada uno, que eso también es súper desafiante. Tenemos que... Cuatro todo el tiempo, todo el tiempo estamos. Cada día particular de cada uno tiene un mundo y ese mundo también lo hacemos nosotros. Como nos cambiamos de patas pues salimos con otra cosa. Es buenísimo. Bueno, los dejo que nos están haciendo el cierre, chicos. No, yo no sé. Gracias. Bien, Nonpalidece presentó una nueva versión de Saber a dónde ir. Así se llama esta canción. La eminente canción de la banda que adquiere una renovada fuerza en esta reinterpretación con la participación nada más y nada menos que de la Delio Valdés que me encanta. Saber a dónde ir Nonpa y la Delio pequeño cortecito y a la vuelta más se me lleva noticias. ¡Vamos! 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 Y es que a veces no te encuentro y otras tantas ni te busco y sé que es así que así funciona Sin intentos no hay aciertos que retúndete en tu cuerpo y saber a dónde ir Saber a dónde ir Bienvenidos a un nuevo bloque al último bloque de M Show Noticias acá por Magazine y parece que tenemos noticias de Joaquín Sabina que les quiero leer aparte... No, no. No, disfrutemos esta música pero la escuchá. La escuchá. Es como que él no quiere nada de la persona si no es lo que quiere realmente estar con ella. Él no quiere que erija su shampoo que cargue sus maletas quiere decir con sus problemas. Esta letra me jugás con las luces. Escuchá. columpio en el jardín Bueno, les voy a contar, les voy a contar, les voy a contar. Joaquín Sabina, ¿sí? La gira comienza el próximo mes de febrero en América y durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Tras una breve pausa la gira seguirá rumbo a España y Europa hasta su final en el mes de noviembre. Las fechas, ciudades y ventas de entrada se darán a conocer este mes de julio para América y en septiembre en España. Esto es lo que contaba Joaquín Sabina que nos mandó un video en exclusiva. Y en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario que he decidido hacer una última gira de despedida tanto que se va a llamar Hola y Adiós. Y esta sí será de verdad la última. Como despedida. Mira vos, Joaquín, un genio, un genio de la música. Hablemos de otra genia de la música y hablamos de Adel que podría ir al Festival de Viña 2025. ¿No le tendrá miedo a los chilenos? Porque viste que es bravo Viña. ¿Viste que cuando no les caes bien? ¿No? O te llevas las gaviotas o no, viste. A medida que se acerca el Festival de Viña del Mar 2025 comienzan a surgir rumores sobre los artistas que podrían pisar el escenario de la Quinta Vergara. ¿Sí? Aunque aún no hay ninguna confirmación oficial. Se revelaron hace un par de días los rumores que la cantante británica Adel estaría negociando para poder ir a abrir la primera noche en el certamen Viña Marino. Si fuera así, sería la primera vez que se presentase en Chile. Amigos y amigas, es momento de despedirnos como siempre. le dejamos nuestro Instagram arroba mshow tv para que nos sigan. Mi Instagram es arroba juani por cualquier cosita. Y nos vamos a ir con la última noticia. Dua Lipa y Cam Turner hicieron oficial su relación compartiendo unas tiernas fotos en sus redes. O sea, viste que son las fotos casuales que nunca las podías sacar con tu pareja. ¿No les pasa? Dicen, ¿cómo hacen para salir tan casuales? Y a mí nunca me salió. Una serie con los ojos cerrados, viste, increíble. Ni editadas. Entre una serie de imágenes y videos de su estancia en el festival, en un festival muy conocido, Dua compartió una foto de ella y su novio mirándose a los ojos mientras estaban acostados en el pasto. Y por eso, ya con esta canción que se llama Lo Beguén, nos vamos. Mañana es viernes. Le aplaudimos al viernes que lo esperamos. Gracias equipo por ser tan preciosos. Hasta mañana, que la pasen bien. Esto fue Me Show Noticias. ¡Suscríbete al canal!